Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño, amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos, un modelo para cada actividad, se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2 metros 40 a 4 metros 20, permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer, larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook, Gomones Ibiza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!